Hola a todas, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo el primer haul del canal. Tenía muchas ganas de hacer un vídeo como este. Os voy a enseñar la ropita que me he comprado en las últimas semanas, último mes. Es ya todo pensando en el frío, ¿vale? Todo otoño, invierno, porque os traigo algún que otro abriguito. Y nada, si os gusta este tipo de vídeo, quedaos y vamos a verlo. Bueno, vamos a comenzar por Zara, porque esta blusa me encantó. Esto es lo único que tengo de Zara, creo. Y es esta blusita, como veis, así de un estampado súper llamativo. Tiene estas manguitas, ¿vale? Que aunque sea como manguita corta, pero a ver si tan anchita queda tres cuartos. Es muy anchita, esta es la XS. Imaginaros, mira qué grandecita es. Pero con unos pantaloncitos así medio por dentro o una faldita o lo que sea, queda muy guay. Me la he puesto ya y me costó como unos 30 euros. Yo no recuerdo bien, pero creo que fueron como unos 30 euros o así. Y me encanta. De Zara pasamos a... Pasamos a Pull&Bear, ¿vale? De Pull&Bear solamente tengo estos pantalones que me encantaron. Lo que a mí me gustó, bueno, primero el color, que es como un blanco, pero no súper blanco. Y esto me encanta. Y lo que tiene aquí estos flequitos que ahora se llevan tanto y que me encantan como queda. Además me queda justamente en el tobillo. Y eso es muy importante para mí. Es de tiro alto, como todos los pantalones que me compro. Y es súper básico, súper normal. No tiene roto, no tiene nada. Y me encanta. Y esto me lo compré en el Pull&Bear outlet. Costaba 20 euros y en el outlet me costó 10 euros. ¿Se ha puesto el color? A ver. ¿Se ha puesto como naranja el color? Por el blanco, supongo. Bueno, total, eso. Que me encantaron. Bueno, ahora iré viendo, supongo que os estaré enseñando cómo quedan las cosas. Porque cuando yo veo este tipo de vídeos, por mucho que me lo enseñen, si yo no veo cómo le queda a la que lo estoy enseñando, pues no sé si queda bien o queda mal. Después pasamos al Etsy. El Etsy... El Etsy me compró algunas cositas. Me he comprado este abrigo. Ay, está al revés. Me he comprado... Este abriguito. Odio las cositas estas. Este abriguito. Que es así, súper anchito. Súper básico. Tiene el cuello así, anchito. Y las manguitas, pues... También así, como... Está bien flojita. Todo es súper flojito. Y lo que más me gusta es la textura. Porque es súper... No sé. Súper calentito. Súper suave. Y es así como medio cortito. ¿Vale? A mí no me gusta... Yo tengo dos cosas. Con este tipo de abrigo. Me gustan que sean. ¿Largos? ¿Largos? O que sean... Medio cortitos. No me gustan los que justamente quedan por la cintura. No. No sé por qué, pero no me gustan. Total. Y de hecho me encantaron. Y además eran súper baratos. 12 euros. Súper baratos. No me lo he podido poner porque hace mucha calor. Me encantó este color. Porque ahora estoy un poco obsesionada, como veis. Con el... Con este color. Y me lo compré el mismo. Exactamente el mismo. Porque me encantó. Pero de este color. Mira qué cosa más bonita. Es que este color yo no tengo nada en azul. No sé por qué, pero no tengo nada. Siempre he sentido como que no me queda bien. Así que no tengo nada. Pero este azul eléctrico así me encantó y exactamente igual. ¿Vale? Costó igual 12 euros. Nunca suelo comprarme dos cosas iguales del mismo color. Pero me gustaron tanto que me lo traje. Después me compré estos cuando no es vaquero. Que me la no son vaquero, sino que son leggings. ¿Vale? De tiro alto. No tengo ninguno así que no tenga un botoncito. Y nada. Súper básicos. Súper normales. Y esto me lo imagino pues cuando quiero ir cómoda. Como mejor un abriguito encima largo que me tape lógicamente a esa zona porque no quiero que se noten que son leggings. Y no sé. Y me gustan. Y además son súper cómodos. Son muy elásticos y muy cómodos. Y también me compré... ¿Esto fueron leches? Sí, el leches. Ay, al revés como todo. Qué desastre soy, por Dios. A ver. Nada. Me compré como una empañada a hacer ejercicio. Súper básicas. Súper normales. Pero no sé. Quedaban muy bien. Agarraban muy bien porque veis el elástico. Eso para mí es importante. Agarran. Es alta. Por tanto agarran. Ahí. O me tiene que agarrar en la cintura. Y nada. Súper básica. Y costaron 8 euros. Me compré también. Esto fue el leches. El leches. Esto. Me lo voy a poner aunque me vaya a morir de calor. Esta cosa. Que me encanta. Porque es... Primero, los colores me gustan un montón. Creo que yo con lo blanquita que soy... Ahora estoy un poquito más morenita. Imaginar. Pero en invierno me quedo blanca, blanca. Entonces yo creo que queda muy bonita. Así calentito. No sé. Me gustó un montón. Y es barato. Bueno, barato. 12 euros. Lo normal. Porque la verdad que es bastante grande. Como veis. Y es muy calentito. Muy grande. Así que yo creo que está muy bien el precio. Y nada. Y el color me encantó. 12 euros. También... Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. Esto también es del Etsy. Esto me lo compré nuevo. Las mangas las tiene como por aquí. Pero hace tanta calor que me las remango. Para poder ponérmelo ya. ¿Veis? Es así. Es como una camisa. Vamos a ver. Esto mejor os lo voy a enseñar después. Pero es como una... No. Esto es un poco locura. Pero bueno. Es como una camisa. Larga. Que te lo compré un poco vestido. Porque es muy larga. No sé. A mí me encantó. Ahora os voy enseñando. Os enseñaré cómo me queda. Puesto. Vale. Esto que acabo de enseñar lo tengo puesto para agarrarse. Porque claro. Imaginaros que es como una camisa. Bueno, ahora lo vais a haber puesto. Que es como una camisa ancha. Por lo tanto me lo pongo como para marcar un poco la cintura. Con este cinturón que me he comprado en Estrada y Barrio. Que me encanta. Son como... Antiguamente yo creo que se llevaría esto y se dejaría de llevar. Y ahora se llevan un montón y es que me encantan como quedan. Y me costó 12 euros. Que lo recordan. Y me encanta. Pasamos a Bershka. Pasamos a Bershka. Que en Bershka también me compré una cosa que me súper encantó. Que es esta falda. ¿Vale? Es una falda así negra. Y lo guay es que... No lo ve. No sé si lo estoy enseñando. Es que tiene como rotos por delante. Y por detrás. Vamos a ver. Si me he hecho así capaz yo de enseñarlo. Después puesto. Vaya a ver cómo queda. Pero veis por detrás también rotos. Y no se ve nada, ¿eh? Queda como a la cintura. Y queda muy chula. Y esto aquí con una cremallerita. A mí me encantó. Esta falda se lleva un montón y hay un montón. Ay, me pizca la nariz. Hay un montón de falda de este tipo por todas las tiendas. Pero es que lo que más me gustó fue este de Bershka. Cuando llegué ya no había mi talla. Esta es una talla... Es una talla 34 y ya no había mi talla. Era la 36 y me quedaba súper grande. Así que pedí que me la trajeran. Por entender. Y me la trajeron a la tienda. Y estoy súper contenta con mi falda. A mi hermana no le gusta nada. Y me encantan. Pasamos a primar. Y en primar compré mucha ropa. Que yo no suelo comprar ropa en primar. Yo suelo comprar tonterías en primar. Pero ropa como tal es raro. Pues, ¿sabéis? Compré bastante ropa y me encantan. A ver, compré este jersey. Que como os dije... A ver, vaya a decir. Es que es igual que los otros. Pues la verdad que se parece un montón. Un montón. Pero... No sé. No sé. Me da la sensación que este como que abriga todavía más. También es súper suave. Yo lo cogí por eso porque es súper suave. Las manguitas. Pues también son como flojitas. Pero aquí acaban como en una cosita así. Que agarra. El cuello es un poquito así más cortito. ¿Veis? Y también el color. Pues me encanta. Es que quiero meter el color azul en mi ropa. Y nada. Es también así un poquito más corto. Pues nada. Me encantó. Y fue barato. Creo que lo corta. 12 euros. Igual. Súper barata. Me compré otro abrigo. Este abrigo me encanta. No sé cuándo me lo voy a poder poner. Porque hace un montón de calor. Pero me encanta. Me encanta. Es así. Es súper grande. Este es el cuello. Que esto es para que te lo pongas como tú quieras realmente. Yo supongo que me lo pongo. Te lo puedes poner como así. O así. Que yo creo que yo me lo pondré así. Porque me gusta esa sensación en invierno. Es así. Este sí es como un poquito más largo. Pero tampoco súper largo. Tiene las manguitas así. Como un poquito anchitas. Como por aquí. ¿Veis? Y después acaba así. Y te agarran en la... En la muñeca. Que la verdad que me gusta. Aquí también. ¿Ves? Es como anchito. Y después la cintura también agarra un poquito. Y este. Yo creo que me costaría un poco más caro. ¿No? 14 euros. Súper barato. Y este es súper suave. Es el más suave de todos. Me encantó. Después. Me compré unos pantalones en primar. Es la primera vez que me compro unos pantalones en primar. Y me encantan. Me lo compré porque... No sé. Me dio la picada. Y yo lo vi y dije... Se ven buenos pantalones. Me lo voy a probar. Como ya me he probado otras cosas. Digo me lo voy a probar. Y Dios mío. Me encantan. Parece que están hechos para mí. Como veis siempre. Tiro alto. Súper básico. Como para diario. No tiene nada. Es súper súper estrecho. ¿Vale? Te queda muy... Te hace una figura muy bonita. Y después la parte de atrás también te la hace muy bonita. Porque tiene aquí como... No sé. Yo creo que esta tiritita aquí que me parece que es una tontería. Como que te... Que queda ahí. No sé. Te hace una figura bonita. Y esto no sé cuánto me costaron. Pero es una talla de 36. Y está hecha perfectamente a mi cuerpo. Y creo recordar que esto costaron como unos 20 euros. Que dije... Para ser primar es cariño. Porque mejor un 20 euros te cuesta en otras tiendas. Pero en primar no suele costar... Sabéis que suele costar más baratillo. Y yo creo que por eso son tan buenos. No sé. A mí me han encantado. Solo queda una cosita del primar y del haul, ¿no? Sí. Porque yo creo que ya os lo he enseñado todo. Y son. Estas botas de primar. Dios mío. A ver. Yo creía que nunca me iba a comprar ese tipo de gustas. Porque yo la he visto muchas veces. Y no me gusta. Nunca me gastaría en esto muchísimo dinero. Pero lo vi. Y costaba en primar solamente 8 euros. Que estoy aquí mirándolo. Vale. 8 euros. ¿Qué talla es? Es la talla 37. Y no sé. En verdad lo vi. Me lo probé con unos leggings negros que tenía ese día puestos. Y dije. Pues en verdad. Mira. Es súper calentito. Porque está todo lleno de pelito por dentro. Y pensé. Por la noche. Noches de invierno. Para pasear a mi perro. O para ir a cualquier sitio. No es un sitio como arreglado. Ni mucho menos. Pero bueno. De ir a pasear a mi perro. O ir a algún sitio así. Y hacer la compra un momentillo. Cualquier cosa. Como que voy a estar súper calentita. Y súper cómoda. No sé. Total. Yo creía que nunca me iba a comprar estas cosas. Y al final. Mira. Pero eso. Es que he costado 8 euros. Me ya ya costó 20 euros. 30 euros. 40 euros. Y no me lo compro. Pues ya está. Seguro que hay algo más. Pero bueno. Yo creo que ya. Ya os lo he enseñado todo. Es que realmente. En estas fechas. Es cuando me gusta. Hacer. La compra. Como para los meses de otoño. Invierno y tal. Después a lo mejor. Pico en algo más. ¿No? Lógicamente. Pero ahora es cuando me gusta. Hacer alguna comprilla. Así un poquito más grande. Porque realmente. Hay más cosas en las tiendas. No sé si habréis dado cuenta. Pero ahora encuentras abrigo. Con mucha más facilidad. Y no tan caro. ¿Vale? Están un poquito más baratos. Y podemos aprovechar. Después. A lo largo que van pasando. Y ya se lo busca en diciembre. Enero. Hay muchísimo. Muchísimo. Menos abrigo. Y más caro. Así que nada. Espero que os haya dado alguna idea. Que os haya gustado. O que al menos os haya entretenido. Y si es así. Pues nada. Podéis dar a like. Podéis suscribiros al canal. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito muy grande. Mua. 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 Mua.